Hola de nuevo amigos de AndroidSys, soy una vez más Francisco Ruiz y esta vez os traigo un video tutorial con el que os voy a enseñar a optimizar la señal GPS de vuestros terminales Android optimizar de tal manera que vamos a conseguir mayor velocidad en la conexión y la detección de satélites GPS bien, para ello lo primero que necesitamos es un terminal que previamente esté roteado este tutorial solo vale para terminales Android roteados y en segundo lugar, lógicamente, vamos a necesitar de un terminal que tenga sensor físico GPS y conexión a internet para descargarnos el archivo que nos va a hacer falta bien, lo primero de todo, nos vamos a ir al Play Store de Google y nos vamos a descargar GPS Test que es un test para comprobar la velocidad de nuestro GPS o la conexión a los satélites una vez instalado, todos los links los voy a dejar en el post de AndroidSys para que los podáis descargar, pues una vez descargado le damos a ON como ya está y vemos lo que tarda en conseguir la señal vamos a ver si está todo bien colocado y si tenemos calidad de la señal, etc. etc. puede ser que yo ahora mismo donde estoy en un espacio cerrado le cueste bastante pillar la señal esto habría que hacerlo al aire libre, como veis aquí ha detectado un satélite pero bueno, esto tan solo es a modo de test para que podáis comprobar la velocidad de conexión a los diferentes satélites ya os digo que estoy en una habitación bastante cerrada no tengo ninguna ventana cerca y ya ha detectado mi LG G2 unos cuantos satélites GPS como podéis ver aquí la intensidad de la señal bueno, vamos a salir de la aplicación y vamos a ir a lo que en realidad nos es interesante bien, ya os digo que voy a dejar el link en la descripción del vídeo el post directo Android 6 donde podréis conseguir los diferentes archivos bien, ahora nos vamos a ir a una página web que ha creado el equipo de desarrollo de Blacklist donde nos han colocado unos archivos según localidades, según zonas geográficas para que nos los descarguemos y hagamos que la configuración del GPS sea mucho más rápida como veis aquí lo tenemos ordenado según nuestra zona geográfica Yugoslavia, Vietnam, tal, tal USNS, Hawaii, United Kingdom, Ucrania, Turquía, etc, etc en este caso aquí abajo tenemos páginas siguientes o sea que ahí está 4 páginas de localizaciones en este caso vamos a clicar en Spain que es el caso que nos ocupa y nos vamos a descargar el archivo gps.conf le vamos a dar a descargar y como veis ya se ha descargado ahora salimos del navegador web y nos vamos al explorador de archivos ROG preferido que para mi como ya me conocéis es ESFile Explorer lo abrimos y nos vamos a la carpeta WAD donde tenemos el citado archivo gps.conf ahora tendríamos que presionar sobre él lo copiamos y nos vamos a la raíz del sistema y tenemos que buscar la carpeta System y dentro la carpeta ETC una vez aquí ya le damos a pegar nos dice si queremos renombrar o sobreescribir el archivo ya existente clicamos aplicar todo y le damos a sobreescribir una vez se haya copiado vamos a buscar el archivo que como veis lo tengo aquí se me ha ido como veis lo tenía aquí ya accesible vamos a buscarlo gps.conf le damos y nos vamos al botón más y clicamos en propiedades donde le vamos a dar los permisos que necesita clicamos en cambiar y marcamos este de abajo de otros y borramos este tiene que quedar chequeado de tal manera como lo estáis viendo en el vídeo damos a OK salimos del explorador de archivos y ahora tan solo nos quedaría que apagar el terminal y volverlo a encender para que los cambios surjan efecto ya os digo que esto solo es válido como tenemos que acceder a archivos de sistema solo es válido para terminales Android roteado sea cual sea la versión de su sistema operativo además lógicamente va a tener que tener un sensor de gps físico no el típico sensor a gps que no es un sensor sino que es un ayuda al posicionamiento vía wifi ahora encendemos el teléfono una vez más esperamos que se inicie y abriremos la aplicación gps test y en teoría nos tendría que ir mucho más rápido ya os digo que yo estoy en un lugar bastante cerrado y puede ser que no notéis la diferencia al ejecutar el programa o sea la aplicación pero voy a marcar el pin lo que os digo puede ser que no notemos la diferencia ya que estamos en un lugar cerrado y esto se debería hacer en un lugar abierto vamos a ir a gps test donde está la aplicación aquí la ejecutamos y ahora en principio nos debería ir mucho más rápido la localización de satélites vamos a darle a gps on volvemos atrás como hemos hecho antes y en principio ya os digo que debería ir mucho más rápido quizás la primera vez que ejecutamos la aplicación tarde un poquito más porque hemos cargado el archivo gps .config de nuevo pero en las ocasiones sucesivas que lo ejecutemos esto irá muchísimo más rápido vamos a esperar un poquito comprobamos que tengamos activada la localización tras el reinicio si señor y bueno te ha dado un poquito pero es lo que os digo yo estoy en un lugar cerrado y esto lo he comprobado perfectamente antes de realizar el tutorial y en lugares abiertos va muchísimo más rápido gps ganamos en velocidad de conexión vamos a entrar en los settings a ver si tenemos algún setting para activarlo directamente le doy la opción crear a gps y vamos a esperar a ver si surge efecto ya os digo que en la en mis pruebas realizadas anteriormente en la calle esto va que se las vuela aquí al haber reconfigurado digamos el archivo gps test puede ser que hasta que no salga a la calle no vuelva a pillar la conexión ya que os digo que estoy en un lugar bastante cerrado voy a hacer una pausa en el vídeo voy a salir a la calle y voy a volver a entrar para que podáis ver como la aplicación o sea la configuración que acabamos de hacer funciona perfectamente ahora de seguida nos vemos bien ya estoy de vuelta he salido a la calle y ha tardado unos 5 minutos aproximadamente en tomar la señal con calidad y con muchos más satélites a los que estaba acostumbrados ahora lógicamente ha entrado y ha bajado la intensidad de la señal porque ya os digo que estoy en un sitio bastante cerrado pero bueno lo que os digo es normal que la primera conexión como hemos machacado el archivo original gps conf y hemos reiniciado el teléfono que la primera vez cueste más en detectar la señal y coger una buena calidad pero en las sucesivas conexiones vais a notar una gran mejora en la velocidad de conexión y en la calidad de la misma sea cual sea el gps que utilicéis ya sea google maps sea sigik sea tom tom sea cual sea bien esto es todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y lo que siempre os digo si os gusta un me gusta hasta luego amigos chau